Buenos días, bienvenidos a otro vlog, antes que nada no olviden suscribirse, comentar, regalarme este pulgarcito arriba, seguirme en Instagram, en Facebook, ya saben que les dejo los links directos en la cajita de información para que vayan y me sigan y pues nada, que comience el vlog del día de hoy. Por el título me imagino que ya sabrán de qué se va a tratar este vlog. Ahorita vamos por Bonnie y su esposo, mi cuñado Jorge, a recoger los que vienen de, pues, de México. Y, pues sí, ahorita vamos a ir a recogerlos, más que Jorge está poniendo la dirección y todo para, pues para no perderse. Hola mi amor. Hola. Buenos días. Buenos mordes. ¿Qué hora se despertó? A las 7. A las 7, porque yo lo desperté. Antes a las 7. ¿Sí? Yo también, pero no tienen que ir a levantar. Pero dije a las 7. Este, y pues sí, es lo que vamos a hacer ahorita, así que en un horito los vemos. ¡Ellos llegaron a nosotros! ¡Dijiste que en una hora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, los vimos de que comenzamos aquí, Lola, por si no está adentro, están en la troca. A lo mejor mío es bien mío, se va a estar adentro. ¡No, tú! ¡Pásale! ¡Y luego! ¡Mira todo lo que traía, ya está nevando! ¡A poco! ¿Por qué? ¿Por qué le tocas? ¿Quién viene? Pensé que estaba Jorge. ¡Ay! ¡Nos traemos un chorro de cosas! ¡Y el cuñado! ¡No se reporta el cuñado! ¡Hola, pero! ¡Eh! ¡Luego que te hablo! ¡Ahí traemos todas tus chivas! ¡Muy bien! ¡Chin, chin! ¡Traje, traje! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz de nuevo! ¡No, yo dije, ya se está yendo hasta Tijuana! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Está aquí? ¿Ocho y media? ¡Sí! ¡Una viejita! ¡La teaba! ¡Va muy despacio, va acá! ¡Sí! ¡Y luego, mira! ¡Ahí está! ¡Chinatown! ¿Católica? Sí, pero es una misión, ¿no? ¡Sí! Tú ¡narente! ¡Ahí es donde entra el mechanelo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde! ¡Dónde! ¡Nadal semana! ¡Ahí! ¡Ahí te llevo ya con mis primas! ¡Nos... ствísimo! ¡Y ya! Al que subiste, ¿overdad? ¡Nos matos! ¡ïna! ¡ MOSCILA! ¡Qué grandante nacimiento! ¡Sí, qué meda! ¿Está fresco? No, ok. ¿Vale a que te llen? ¿Vale a ver? ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale! ¡Vale a ver! ¡Chiquitita! ¡Vale a ver! ¡Vale! ¡Vale! Echate algo, cuñón. El cruzador. 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 Las tienditas que hay aquí enfrente. Ay, Placita México. Cuñapos, dime. Yo todavía ando. Bueno, andamos en la Placita México. Acá adentro, en las tiendas. A ver. Mira, está bien. Mi chamarrame. ¿Te hago un tene? ¿Qué? No me doy. No me doy. No. No me doy. No me doy. No me doy. No. 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 Ahí está, David. Así es y luego así, así de medio cuerpo vas a quedar y la tira. Vamos a quedar por el ángel así, y de cero lo quedan así. ¿Dónde te pasé? Pues... ¿Ves? Y Bonnie es la fotógrafa del día de hoy. La fotógrafa estrella. La fotógrafa estrella. ¿Se va a poner a cantar o qué? ¿Sí? A la puente. Se hacía grandote y se hacía chiquito. ¿Aquí viene la chiquisera? Aquí vienen a cantar. Mucho plazo de Taimoni. Comiendo. Vengan aquí. Vengan a la fruta... No, una mexicana. ¿Qué fruta que ven aquí? Mira, cuñado. Ya me traes. ¿Eh? Seguimos caminando. Mira. 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 Así es. No sabe. ¿No puede meterme a agarrar los comeditos? No. ¿Quién es? Esperaría pedir al de vino. ¿Dónde vines? Abajcen a los yo. Besos bien que tienen. Ahhhhhhhhhhhh... other than me lo agradezco a porque... Los videos hacen un poco muy coughante. ¡Ah! Aché, acéren zitten. Car holy lamentablemente. ¿Que yo? Ni eso, disent. Los delitos dicen los carayos. Música 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 María Morelos Música 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 Ah bueno, porque ahí te vamos a dar vuelta ¿Ahí está Alex? No, 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 no No, 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 no Sara. Sara me avienta. Sara. Siéntate, siéntate, Sara. No, esta Sara no, viene corriendo, brincando y todo. Venimos aquí, que creo que ya nos perdimos, pero bueno. No, ya llegamos al final del recorrido. Ándale, Sara. Ay, Sarita. Pero bueno, ahorita nos vemos, porque Sara no anda muy loca, mucho tráfico, mucho ruido. Y Yvonne muy feliz. Ay, sí. Siempre. Feliz aquí en Paramount. Andamos en Paramount. Ay, no. No, Sara, vente, Sara. Sara es muy traviesa, es que está muy chiquita. Sara. No, no, está ya aquí para detrás. Sara. Sara. Ay, 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 ay. Tiene como unos tres meses yo creo. Sí, está chiquitita. Vamos a ver, Sara. Vamos para atrás. ¿Cómo es, Sara? No, tú. Mira, los negocios. Mira, los negocios. Aquí está el cuñado. Acá está mi amor, el teléfono, como siempre. Acá está la Bonnie, ya agarrando su cerveza, y aquí con la lumbrecita, a gusto. ¿Ese Bonnie que no tiene frío, Lagos? No. Está nevando allá, aquí no tiene frío. No, aquí estoy en la gloria. Gracias a Dios. Sí. Un ratito más en la lumbrecita. Pasa que más cuñado. La carnita para Sash, la salsita, guacamole, o la salsita. Un ratito más en la gloria.